¿Qué tal? Soy Carla Tellechea y esto es Vida Latina. La franquicia cinematográfica de mi pobre angelito está lista para crecer. Disney anunció recientemente que una nueva cinta llegará directamente al catálogo de su servidor de streaming a finales del año con el título de Home Sweet, Home Alone. La película de comedia de 20th Century Studios estará disponible en Disney Plus el día 12 de noviembre trayendo una renovada trama con un reparto conocido que promete robarnos varias carcajadas en la víspera de las fiestas de fin de año. Home Sweet, Home Alone se centrará en Max Mercer, el cual es un niño travieso e ingenioso, el cual se queda solo en casa cuando su familia se va de vacaciones a Japón. En esta ocasión un matrimonio acechará la tranquilidad del pequeño al querer recuperar una reliquia de la familia. Para más información visita nuestro sitio web VidaLatina.com y síguenos en nuestras diferentes redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.